amiguitos la receta de hoy mire estas riquísimas hojaldras mire súper deliciosas bien esponjaditas suavecitas vamos a ver el paso a paso por favor acompáñenme hojaldras que ella pidió para hacer las rellenas con mole esta es la receta de hoy vamos entonces aquí tenemos tres tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos tres cuartos de taza de agua tres onzas de azúcar o ya sea 83 gramos o tres tercios de la taza dos huevos 45 gramos de mantequilla ya sea once y media vainilla al gusto y 15 gramos de levadura o una cucharada y una pizca de sal eso es lo que tiene esta receta vamos entonces aquí para disolver la levadura vamos a agregar media taza y reservamos un cuarto ok vamos a ponerle la sal la salita vamos a agregarle aquí la sal la pizca y vamos a deshacer la levadura le vamos a dar un minutito ahí ok ya está bien bien disuelta la levadura agregamos el azúcar los huevos la vainilla y la pizca de sal ya se le pusimos bueno entonces vamos a amasar vamos a amasarlo vamos a ver cómo nos queda aquí de de líquido ok si miren amiguitos excelente ay 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 ok entonces quedamos con vamos a ver me gusta que les quede bien su receta a ustedes para que no le anden fallando ok vamos a agregarle todo el agua los tres cuartos de agua los tres cuartos de taza ok vamos a amasarlo por unos diez minutitos ok así miren así miren ok vamos a amasarlo ok amiguitos ahí está miren alright very good vamos a poner la harinita ahí y lo vamos a dejar aquí por unos veinte minutos no mucho no le tenemos que dar mucho mucha fermentación ok la voy a tapar con una bolsita o un plástico ok amiguitos acá está miren alright bueno entonces lo vamos a hacer a un ladito así miren acá y vamos a preparar el empastado tenemos aquí miren doscientos doscientos dos onzas voy a hacer a cincuenta y cinco gramos de manteca vegetal y le vamos a agregar veinte ocho gramos de de harina miren para hacer este empastado ok así tienen que ponerle harina ok bueno ok voy a juntarlo aquí en la misma ok 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 amiguitos entonces en el local vamos a vamos a untar aquí manteca hacia abajo miren esto es para que les quede más fácil a ustedes para que lo puedan estirar ok así miren así es como como se hacen las hojaldras las hojaldras para mole ay 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 así miren ok acá agarramos el empastado y lo vamos a untar en todo el pancito así que quede bien bien untadito todo así miren así unten bien todo el pancito ok bueno venimos aquí y lo vamos a ir enrollando así miren lo vamos a ir en cada vueltecita vamos estirando para que se haga más así miren estiramos así y enrollamos estiramos y enrollamos así miren estiramos y enrollamos así así ok vamos a extenderlo todo perdón ok entonces ya aquí así miren vamos a hacer nuestras bolitas de esta forma así miren vamos a hacer nuestras bolitas ok que esto quede hacia abajo así cortamos y hacia abajo así ahora vamos a hacer las más grandes ese solo fue una una muestra del tamaño que ustedes quieran hacerlo vamos a así miren cortan aquí cortan aquí y meten así ok así ok así y vamos a a bolearla toda todas así miren yo les voy a hacer tres tamaños para que ustedes puedan ir viendo el tamaño que gusten pues ok vamos a hacer esta super grandotota así es para el tamaño que ustedes gusten hacerlo así así ok y esta chiquitita jajajajajj bueno voy a acomodarlas en la charola ok ok, amiguitos entonces aquí las vamos a acomodar le damos otra repasadita así mire para que quede hacia abajo una se van a voltear pero así es esto que quede hacia abajo todo el todo lo que tiene así mire que queden bien boleadas aquí vamos a a dejarlas un tantito que den que den más o menos se suelten se queden un poquito para que ahora las tallemos hacia abajo ok vamos a dejarlas ahí unos 10 minutos o 15 dependiendo el clima y regresamos para tallarlas ya para abajo ok amiguitos entonces aquí vamos a darle así mire así nomás todas así ok para que vayan a agarrarnos así así mire ok así mire así ok ok amiguitos ahí está mire voy a ver si paso unas a otras charolas porque se nos van a pegar ok ok amiguitos ahí está mire entonces aquí ya acomodaditas las vamos a tapar y vamos a dejar que den su tamaño ya para hornearlas ok 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 amiguitos así nos quedaron mire vamos a cocinarlos entonces a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por unos 20 a 19 minutos mire tenemos tres tamaños la más grande la mediana y la mediana y la más chiquitita ok bueno vamos entonces al horno y ahorita se los muestro mire como queda de bonita mire excelentes nuestras excelentísimas nuestras hojaldras mire poblanas para llenarlas de mole ok ok amiguitos miren cómo van nuestras hojaldras ay listas listas y listas miren que licura de biomôiårdras mire bien esponjaditas miren hombre bárbaro mire para un mole Riquísimas, miren Tres tamaños, miren La grande La mediana, la más chica Y la más chiquitita, cuatro tamaños Ok, amiguitos, miren Qué ricura, miren De hojaldras Bien esponjaditas, miren Muchas gracias, amiguitos Gracias, gracias, cuatro tamaños, miren Una delicia De hojaldras Ok, amiguitos, miren Qué ricura De hojaldras, miren Riquísimas, no más Para rellenarlas con el mole, miren Bárbaro Muchas gracias, amiguitos Dios los bendiga Y hasta la próxima Espero que la paz de Jesús Esté en sus corazones Gracias, bendiciones